Al menos una noche. ¿Eres Lilith? ¿Lilith? ¿Qué le hiciste a la señorita Bobo? ¿La mataste? Pues... Y yo era mi profesora favorita, y tú la mataste, te hiciste pasar por ella. Y yo tanto al señor oscuro, ayudándome, para que cumpliera la profecía. Y ahora tienes que ir con nosotros. O él vendrá por ti. Después de todo y a todos a su paso. Muy bien. Mire. No, 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 no. Es verdad. Tengo que enfrentarlo. Así es. ¿Por qué María? Necesito respuestas, tía. Por lo menos necesito saber la verdad sobre mis padres. No tienes poderes, amor. Serás como un cordero. No, 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 no. No, pero puede llevar a su espíritu. No, no, no. No, no, no. Padre de los curvos, honra son tu gloria. No, 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 no. No, 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 no. Me ofrezco a ti y me someto a tu voluntad. Mi alma es un gusano al tu puño. ¡Faustius! No, 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 no. Y ya hablamos sobre el inglés.